Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro video de Pokémon Unite y en esta ocasión chicos les traigo mi confesión después de que llegara este Pokémon esta semana que verdaderamente me ha sorprendido de una manera increíble, una manera bastante positiva y es que para mí, luego de haberlo probado en entrenamiento, porque lamentablemente no tengo monedas para comprarlo todavía y también no sé por qué no nos dan una tarjeta de prueba, por lo menos de prueba del Pokémon para uno saber si se decide comprarlo o no, este Pokémon que acaba de llegar es una maravilla es el Pokémon, me lanzo, me arriesgo a decirlo, es el Pokémon mejor, equilibrado para todas las líneas que hemos visto en Pokémon Unite el Pokémon funciona en todas las líneas de una forma increíblemente maravilla maravilla, maravilla, es una maravilla de Pokémon que ha llegado aquí y obviamente sus habilidades también están muy orientadas a sacarle partido a todas sus demás habilidades así que es un Pokémon con daño tremendo, nos dice que cuando lanzamos un ataque básico, el siguiente ataque va potenciado con más velocidad de ataque luego esas acumulaciones se van acumulando y obviamente lanzan más plumas a la hora de atacar pero obviamente el daño se reduce un poquito aquí dice que los ataques cuando se los lanzamos a los rivales que estemos lejos hace mucho más daño y van a ver por qué va muy relacionado a sus habilidades ahí está, ese es un dato bastante importante para sacarle partido a estas habilidades que les voy a mencionar que probándolo son las mejores para usted utilizarlo en clasificatoria vamos con su primera habilidad que es como que lanza varias hojas varias hojas parecidas como flechas que le hace un daño a los Pokémon que se encuentran en ese trayecto o los monstruos de la jungla ahora bien, si usted me dice cuál es mejor de estos dos cuando vayan a mejorar el ataque este punta sombría es la mejor porque punta sombría además de que la podemos lanzar de forma rápida o sea, podemos tocar el ataque y lanzarlo si lo dejamos presionado comienza a cargar la flecha y sugiero que suelten la flecha cuando le aparece una barrita abajo hay una pequeña barrita van a ver como una rayita o sea, cuando pasa de esa rayita la flecha se carga mucho mayor entonces ustedes ahí sueltan el ataque y lanzan la flecha a una distancia tremenda y obviamente esto se combina con su pasiva hace un daño bestial o sea, un daño bestial hacer ese ataque y bien, esta no me llama tanto porque con esta podemos sacarle más partidos o sea, si se están, por ejemplo, haciendo exactos o se están haciendo Rotom o se está haciendo algún objetivo de la jungla podemos incluso mantenernos a distancia y lanzar las flechas cargadas y hace un daño tremendo tanto a los monstruos como a los Pokémon rivales y sobre todo tiene penetración no es que si hay uno en el medio y lanzamos la flecha solamente le va a tocar solamente le va a dar el del medio no va a penetrar va a darle a todo el que esté en el trayecto de la flecha así que es buenísimo ese movimiento y de segundo, obviamente, comenzamos con impresionar que deja como un poco aturdido o sea, le hace un daño y reduce su velocidad a los servicios y luego ustedes me dirán ¿cuál de estos dos debería de llevar? el mejor es lluvia de hojas lluvieva de hojas es la mejor porque además de que también lanza a distancia a muy buena distancia tira hacia atrás a los enemigos o sea como nosotros somos un Pokémon a distancia que siempre está haciendo daño constante si viene un Pokémon o tira su ulti, por ejemplo o viene un Pokémon más rápido que nosotros podemos ir atacando atacando y alejándonos y si vemos que se pega demasiado para buscar el área del ataque de ese Pokémon rival entonces le tiramos lluvia de hojas y lo echamos hacia atrás esto es buenísimo porque entonces nos da una ventaja de volver a seguir haciendo daño y puede ser que quede un poco o sea, con poca vida intente huir y ahí entonces cargamos ahí cargamos nuestro ataque de puntada sombría y lo rematamos con esa flecha y sobre todo la ulti más loca de este juego y es una bestial o sea, lo que dura esa ulti esta ulti dura una barbaridad y además se puede hacer de una distancia tremenda o sea, lo que hace es que el Pokémon se pone estático y comienza a tirar un montón de lluvia de hojas cortantes hacia adelante como si fueran muchas flechas como si fueran muchas flechas y dura un montón un montón de rato haciendo daño en esa dirección obviamente lo podemos mover también esa es la ventaja podemos mover el ataque y vamos haciendo daño en el trayecto todo lo que se encuentre en el trayecto de las flechas vamos haciendo daño tremendo esto para sardos para robar sardos esto es buenísimo sardos y rotos porque si los enemigos están pegados o recuerden que como están pegados cerca de sardos y hay algunas barras ahí que no pueden moverse algunos muros podemos tirarlos fuera de los muros ese ulti y todo el que esté ahí se tiene que mover de sardos y no muere o si no queda casi muerto porque con el daño que le hace sardos más el daño que le hace nuestra ulti posiblemente muera entonces y cuando entonces tiene poca vida el daño se multiplica aún más o sea tiene mucho más daño cuando los rivales tienen poca vida entonces es buenísimo es buenísimo entonces chicos esto es bellísimo porque también no te pueden parar cuando tú tiras la ulti o sea no te puedes turnear no te pueden hacer nada no te pueden detener entonces es buenísimo 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 para lanzar la ulti eso sí la ulti no la recomiendo cuando los enemigos son cuerpo a cuerpo porque si tú si tú tiras la ulti el enemigo te puede dar comienza a dar vueltas cerca de ti y no le pegas con la ulti cuando se termina o te puede ir pegando mientras te da vueltas cerca de ti y te revienta entonces no se recomienda la ulti cuando son cuerpo a cuerpo cuando hay una ventaja de distancia sí puedes tirar la ulti y reventar o cuando hay una team fight también donde los enemigos están un poco distraídos lo revienta ustedes dirán cuáles son las cuáles son los mejores ítems para este Pokémon el primero es en el gáfono porque no va a incrementar el daño aún más de nuestra ulti de una forma increíble y bestial además no va a reducir el tiempo de carga de las habilidades y la velocidad de carga del medidor de la ulti así que impresionante para este Pokémon sacarle mucho partido a sus habilidades y luego obviamente también acertar con golpe básico inflige daño adicional equivalente a un 3% de la vida restante del Pokémon esto es cinta fuerte primordial para este Pokémon y por último ya es opcional de ustedes opcional de ustedes hay muchísimas opciones que ustedes pueden utilizar pero ustedes dirán ¿cuál me sugiere Jackson? ¿cuál tú me sugiere esta? yo le sugiero la garra afilada por la siguiente razón la garra afilada además de que te va a dar te va a dar porcentaje de índice de crítico te va a dar también ataque base nos dice que usar un movimiento aumenta el daño infligido con el siguiente ataque básico un 20 o más dependiendo de nuestro ataque también esto se va a combinar de una manera increíble con lo que es las pasivas del del Pokémon porque recuerde que el Pokémon cuando lanza un ataque básico el siguiente ataque va con más velocidad y entonces sumándole la garra afilada va a ir potenciado el daño además que va a ser más rápido va a ir potenciado ese ataque dependiendo de nuestro ataque máximo también y cuando y si lo lleva un Pokémon experto en combate cuerpo a cuerpo o sea es una opción y ahí te pone algunos dañitos adicionales pero lo que queremos sacar el partido es a tras usar un movimiento aumenta el ataque básico dependiendo de nuestro ataque máximo va a incrementar nuestro ataque y la pasiva del Pokémon nuestro velocidad de ataque entonces buenísimo esos tres ítems con este Pokémon entonces chicos eso sería todo espero que les haya gustado esta guía definitiva del Pokémon lo he probado en otras cuentas y funciona verdaderamente bastante bien y es un Pokémon increíble increíble se los sugiero que lo compren el de los Pokémon es más caro que tiene el juego solamente dos valen la pena o sea para mí son los mejores que es bueno hay tres mejores Axor Lucario y lo que es este Pokémon son buenísimos para todas las líneas son buenísimos para todas las líneas pero bueno chicos para gustos los colores pero si se los recomiendo porque es bastante bueno sin más me despido mi nombre es Jackson Taylor se me cuesta chicos adiós chau chau